Hola, bienvenidos a las cápsulas nutricionales Oltec. Soy Manuel González y hoy hablaremos acerca de la epigenética y la nutrigenómica. La epigenética estudia la interacción entre los genes y el ambiente sin modificar la secuencia del ADN. Es decir, que los genes que nos han sido heredados por nuestros padres pueden ser activados o desactivados por varios factores ambientales externos y o internos. Los principales factores externos son la temperatura, humedad ambiental, presión atmosférica, radiación solar, entre otros. Por otra parte, el efecto interno está determinado principalmente por la dieta. Así también, los factores de mayor predisposición en el epigenoma varían en las distintas etapas del ciclo de vida. De esta manera, el embarazo, la lactancia, pubertad y desarrollo son los momentos claves para las modificaciones epigenéticas. El objetivo de la nutrigenómica es la aplicación de la nutrición de acuerdo al perfil genético de los individuos. Es decir, que al tener mayor conocimiento de la información genética y entender el efecto que nutrientes específicos tienen sobre la expresión de ciertos genes y, en consecuencia, cómo afectan la expresión de proteínas y el metabolismo de todo el organismo, se puede optimizar la salud, ya que se pueden prevenir enfermedades o ayudar en su tratamiento. Así también, se puede mejorar la eficiencia productiva en el caso de los animales de granja. Esto ha llevado al diseño tecnológico de nuevos alimentos. La aplicación de la nutrigenómica ha abierto grandes expectativas en la producción de carne, leche y huevo. Algunos de los nutrientes que han demostrado científicamente tener efectos sobre la expresión de los genes son las vitaminas liposolubles como la A, D, E y K, vitaminas hidrosolubles como la C y las del complejo B, minerales como el zinc, selenio, cromo, manganeso y calcio. Los ácidos grasos poliinsaturados presentes en el aceite de girasol o en las microalgas ricas en DHA pueden modificar favorablemente el valor nutricional de la grasa de la leche. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente cápsula nutricional Oltec.